Hola, soy Silvia Azaña y en este vídeo vamos a hablar acerca de si las relaciones sexuales durante el embarazo pueden afectar al bebé. Explicaremos si es seguro mantener relaciones sexuales estando embarazada, cuándo evitar las relaciones sexuales durante el embarazo, hablaremos del deseo sexual a lo largo de los tres trimestres de gestación y además vamos a responder algunas de las preguntas más frecuentes que pueden tener los usuarios relacionadas con este tema. Muchas parejas evitan la actividad sexual durante el embarazo por miedo a que ésta pueda hacer daño al bebé. Sin embargo, el bebé se encuentra en el interior del útero y del saco amniótico rodeado y flotando en el líquido amniótico, el cual también lo protege. Además, el tapón mucoso que se forma en las primeras semanas de gestación evita el paso de microorganismos de la vagina al útero, lo que previene posibles infecciones. El tapón mucoso es una secreción de aspecto mucoso que se acumula en el cuello uterino o cérvix en las primeras semanas de gestación y sirve como tapón o barrera ante el ascenso de microorganismos de la vagina al útero. Por todo ello, de manera general se puede practicar sexo de manera segura durante el embarazo siempre que éste se esté desarrollando de manera normal y sin complicaciones. En cualquier caso, se debe informar al especialista, antes de volver a mantener relaciones sexuales, si aparece dolor o sangrado durante o después de las relaciones sexuales. El especialista puede recomendar a la embarazada que no mantenga relaciones sexuales durante el embarazo en las siguientes situaciones. Sangrado vaginal de causa desconocida, antecedentes de parto prematuro o riesgo de parto prematuro, antecedentes de aborto espontáneo, riesgo o amenaza de aborto espontáneo, insuficiencia cervical, placenta previa, pérdida de líquido amniótico y embarazo múltiple. De esta manera, es una buena idea consultar al especialista que esté llevando el embarazo si se pueden mantener relaciones sexuales durante el embarazo, especialmente si este es de riesgo. Él es quien mejor conoce la situación particular de la mujer o pareja y podrá dar las indicaciones precisas. El embarazo puede hacer que el deseo sexual de la mujer, e incluso el de su pareja, varíe. Por ello, es esencial que haya una buena comunicación entre ambos. Con frecuencia, el deseo sexual experimenta cambios a lo largo del embarazo, de la manera que mencionaremos a continuación. No obstante, cada mujer es diferente y también puede ser perfectamente normal que no se cumplan estas variaciones. En el primer trimestre, la embarazada aún no habrá visto afectada su movilidad y su agilidad debido a que el aumento de tamaño de la barriga por la gestación aún no será muy notorio. De este modo, el primer trimestre puede ser un buen momento para mantener relaciones sexuales de manera cómoda y sin necesidad de una gran adaptación respecto a antes del embarazo. Sin embargo, las náuseas y vómitos tan típicos del primer trimestre de gestación, así como la sensibilidad mamaria, pueden hacer que disminuya el deseo sexual de la mujer, ya que se encontrará molesta y puede sentirse más cansada y con menos energía. Cuando llega el segundo trimestre de embarazo, es habitual que las náuseas y vómitos desaparezcan y la mujer se encuentre mejor. Esto puede hacer que el deseo sexual de la mujer vuelva a resurgir. Además, el mayor flujo sanguíneo a la zona pélvica de la embarazada podría llevar a una mayor intensidad en el orgasmo. No obstante, debido a los cambios en el cuerpo de la embarazada, la pareja deberá buscar una postura que sea cómoda para ambos en la que no se presione la barriga. Por otro lado, estos cambios corporales en la mujer pueden llevar a un aumento en el deseo sexual de su pareja, que puede verse atraída por la nueva figura o por el aumento en el volumen del pecho. En el tercer trimestre, el deseo sexual de la embarazada puede disminuir debido a las molestias y la incomodidad por el tamaño que ha alcanzado ya la barriga. Las relaciones sexuales durante la etapa final del embarazo requerirán de innovación y de imaginación para probar posiciones sexuales que sean cómodas para ambos en las que no se presione la barriga de la embarazada. Del mismo modo, se deberá evitar que la mujer esté tumbada boca arriba por la presión que ejercería el vientre debido al tamaño que ha alcanzado ya sobre otros órganos y vasos sanguíneos. Por ello, la comunicación sigue siendo clave y permitirá a la pareja encontrar una alternativa en el caso de no sentirse cómodos con las relaciones sexuales como los besos, abrazos, caricias, masajes, para seguir compartiendo momentos de intimidad. Y ahora vamos a responder algunas de las preguntas más frecuentes que pueden tener los usuarios relacionados con este tema. ¿Hay que utilizar preservativo en las relaciones sexuales durante el embarazo? El preservativo es un método anticonceptivo de barrera que evita la transmisión de enfermedades de transmisión sexual. Por ello, es aconsejable el uso del preservativo durante el embarazo para proteger la salud de la madre y la del bebé. Además, si sería necesario utilizar preservativo si se van a mantener relaciones sexuales con una nueva pareja sexual o si existe algún tipo de riesgo de transmisión de una enfermedad de transmisión sexual. ¿Cuáles son las mejores posturas para tener sexo en el embarazo? La mejor postura para las relaciones sexuales durante el embarazo es aquella en la que ambos miembros de la pareja estén cómodos. Sin embargo, se deberá tener precaución para no presionar el abdomen de la mujer y se deberá evitar que la mujer esté tumbada boca arriba, especialmente cuando la barriga ha alcanzado ya un gran tamaño por la presión que ejercería sobre los vasos sanguíneos y órganos. Hay mujeres que se sienten más cómodas situándose arriba o tumbada de lado y su pareja detrás. Si quieres contarnos tu experiencia o si te ha surgido alguna duda en relación al vídeo, te animo a que nos lo dejes en comentarios. Si te ha gustado este vídeo, dale like, suscríbete para que no te pierdas ninguno de los siguientes si aún no lo has hecho y te dejo en la descripción el enlace a un artículo en el que vas a poder leer muchísima más información relacionada con este tema. ¡Gracias!